La Sapa le dijo a Sapa Un, dos, tres La Sapa es un animal que no es bonito ni es feo Tiene un palmo de cabeza y de espaldas cuatro dedos La Sapa es un animal que no es bonito ni es feo Tiene un palmo de cabeza y de espaldas cuatro dedos La Sapa es un animal que no es de la ciudad Le toqué la cola y me dio una patada La Sapa es un animal que no es de la ciudad Le toqué la cola y me dio una patada La Sapa es un animal que no es diferente Las ganas de mi Walsapa Que le dieron los calzones Si lo saben bien, mi amor y los mías sonafoba ñoso son de la ciudad son de una patata Con el tamaño de otro, de la ciudad, de los que ya corren, de una patada. El saco estaba pensando que la ranera, la doncella, resulta que el diablo verde estaba volviendo con ella. El saco estaba pensando que la ranera, la doncella, resulta que el diablo verde estaba volviendo con ella. El saco estaba pensando que la ranera, la doncella, resulta que el diablo verde estaba volviendo con ella.